Y esto sorprende a muchas personas. Ellos se impactan al enterarse de que habrá un imperio maligno que se levantará en los últimos días. Este imperio será blasfemo. Este imperio dispondrá su mente, su carácter, en oposición a las cosas de Dios. Lo que Dios dice que es bueno, este imperio catalogará como maligno. Lo que Dios considera maligno, este imperio lo promoverá. Con frecuencia, la gente pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cómo puedo vivir de una manera que le complazca a Él, que yo haga las cosas que Él me ha llamado a hacer? Aprendan un principio que es muy importante que entendamos. Lo que Dios quiere que hagas, en toda circunstancia y situación, es adorarlo a Él. Es decir, que te comportes de una manera que le rinda honor a Él. Y si tú estableces esto en tu mente y corazón, si haces de esto tu oración principal y estudias la palabra de Dios para poder conocer su verdad, hemos dicho que la sabiduría es poner la verdad en acción. Si tú haces estas cosas, te encontrarás viviendo una vida victoriosa y agradable para el Mesías Yeshua. Dios estará, de hecho, muy agradecido contigo, y sobre las demás cosas en tu vida, Dios tomará control sobre ellas. Será tu defensor. Hará que las cosas funcionen. Él te dará dirección e inspiración, y tú verás cómo tu vida se alinea con el orden de Dios. Pero, ¿cuál es la clave para esto? Tu deseo de adorarle a Él. Y nadie más sabe cuánto Dios quiere que lo adores que el mismo Satanás. Y por eso Satanás está tan en contra de que las personas adoren a Dios. Eso es lo que él odia más que cualquier otra cosa. Y eso veremos al continuar nuestro estudio de Apocalipsis, capítulo 13. Con eso dicho, toma tu Biblia una vez más y ve conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Y regresemos al versículo 7 por unos minutos. Vimos la semana pasada. No sorprende a muchas personas. Ellos se impactan al enterarse de que habrá un imperio maligno que se levantará en los últimos días. Este imperio será blasfemo. Este imperio dispondrá su mente, su carácter, en oposición a las cosas de Dios. Lo que Dios dice que es bueno, este imperio catalogará como maligno. Lo que Dios considera maligno, este imperio lo promoverá. Y esta es la verdad. Vimos la semana pasada que este imperio se declarará en guerra contra los santos. Muchas personas piensan, esos son los santos del Antiguo Testamento, es Israel. Bueno, él declarará la guerra contra Israel después de esto, pero queda muy claro aquí que en este caso hablamos de creyentes, aquellos que tienen el testimonio del Mesías Yeshua en sus vidas. Lo que quiero que veas aquí, si te fijas bien de cerca, leamos el versículo 8. ¿Quién adorará a este imperio, a esta bestia? El verso 8 dice, Y todos los que habitan en la tierra, habitantes de la tierra, aquí de nuevo, una y otra vez en este libro de Apocalipsis, hemos visto esta expresión. Los que habitan en la tierra. No tiene nada que ver con dónde están ubicados físicamente. Tiene que ver con dónde está su lealtad. ¿Están comprometidos con este mundo? O los otros, que son los habitantes del cielo, están en la tierra también, pero su compromiso es con el reino de Dios. Entonces, aquellos que tienen la mentalidad terrenal, aquellos que viven de acuerdo a la carne, aquellos que caminan de acuerdo a los estándares de este mundo, en vez de los estándares de Dios, ellos no serán obedientes. Recuerden que estamos hablando de un imperio que es gobernado por Satanás. Y lo que Satanás desea, la razón por la que fue expulsado de los cielos, podemos observarlo en el libro de Isaías. Cuando Satanás quería tomar su trono y colocarlo por encima del trono de Dios. Él quería ser número uno. Él quería ser adorado. ¿Quién era Satanás? Satanás era el ángel líder de la adoración a Dios. Y él se reveló en contra de esto porque él quería ser adorado. Y de eso se trata todo esto. Entonces, lo que él hará será engañar, ya vimos eso, que engañará al mundo y a todo aquel que habita en él. O sea, a todo aquel que tiene una mentalidad mundana. Y estas personas, mira de nuevo el verso 8, Y todos los que habitan la tierra van a adorarle a este imperio, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, el cual pertenece al cordero que fue inmolado desde antes de la fundación de la tierra. Entonces, aquellos que no tienen una relación personal con este cordero sacrificial, ¿quién es este cordero sacrificial? Obviamente, el Mesías Yeshua. Aquellos que no tienen la sangre del Mesías, sangre que produce regeneración, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y parte de eso es que su mente ha sido redimida también. Verán, Israel, el Israel no creyente en los últimos días, como hemos visto en las últimas lecciones de Apocalipsis, capítulo 12, En los últimos días, Israel huirá al desierto. Porque si un judío muere, que no haya aceptado al Mesías Yeshua, dice que se ha establecido que el hombre muera una vez, y luego de eso el juicio. Entonces, si esta persona muere, y veremos los versos que lo soportan en un momento, cuán horrible resulta para aquellos que mueren fuera de la fe, porque estarán eternamente perdidos. A Israel se le ha ordenado huir al desierto, donde Dios los sostendrá con el fin de traerles a la fe. Pero este no es su mensaje para los creyentes, para la iglesia. Nosotros no estamos destinados a la cautividad, ni se supone que debamos luchar con espada. Nuestro llamado es a mantenernos fuertes, levantarnos y ser irreprensibles. ¿Por qué? No importa lo que el enemigo le haga a nuestro cuerpo. No importa lo que tome físicamente de nosotros. No vamos a doblar nuestra rodilla, ni vamos a confesar a nadie más que al Mesías Yeshua. Él es el Señor, y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, lo que dice aquí es que no necesitamos huir, y tampoco necesitamos pelear. Nuestra batalla no es contra carne y sangre. ¿Qué se supone que hagamos? Resistir. ¿Cómo perseveramos? Mira el final del verso 10. Vamos a resistir o perseverar a través de la fe. Y se trata de la fe de los santos. Aquellos que han sido santificados. Es lo que esta palabra santo significa. Aquel que ha sido santificado y apartado con un propósito. Aquel que está dispuesto, inclusive, a morir por su fe. Y muchos de nosotros lean lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos del 9 al 14. Habla claramente de aquellos que son perseguidos debido al nombre del Mesías. Y no miren solo eso. Veamos también la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. Muchas personas quieren hablar de estas cosas en términos naturales. Ellos dirán que esta es una guerra nuclear, y tomarán algunas de las descripciones y querrán decir, bueno, estas son armas diferentes. Este tipo de aviones, y este tipo de helicópteros, y este tipo de tanques. Todo eso es ridículo. Porque lo que Dios quiere hacer es manifestarse a sí mismo de una manera innegable. Y Él hará cosas que son sobrenaturales, cuya única conclusión es que se trata de Dios. Veremos cómo otras personas responden a esta verdad más adelante. ¿Pero qué hará Satanás a través del anticristo? Él hará lo que podríamos definir como una falsificación de presentación. Eso es lo que Satanás hace. Él es el padre de las mentiras y del engaño. Y es lo que vemos aquí. Porque su obra confirmará su injusticia. Mientras que las grandes obras de Dios confirman su justicia. Y eso será un término importante. Los juicios justos de Dios se manifestarán una y otra vez en los próximos capítulos. Pero mira de nuevo el verso 13. Le fue dado el hacer todas estas grandes señales, incluso hacer caer fuego del cielo a la tierra, ante todos los seres humanos. Verso 14. ¿Cuál es el resultado? Que Él engañará, engañará a aquellos que habitan en la tierra. Esa frase una y otra vez aparece. Y recuerden, siempre está en conexión. Los habitantes de la tierra, los que habitan en los cielos, los que tienen mentalidad de reino y los que no la tienen. Entonces, aquellos que tienen mentalidad terrenal, que viven de acuerdo a la carne, ellos serán engañados por todas estas señales que les fueron permitidas a esta bestia, a este anticristo hacer, ante el imperio. Y dice que harán todas estas señales delante de los que habitan en la tierra, y esto es lo que dirán. Estoy haciendo estos milagros, estas señales, y así deben responder ustedes. Quiero que hagan una imagen. Sabemos que bíblicamente hablando, se nos ha prohibido hacer ídolos. Y de eso es lo que hablamos aquí. Una imagen para la bestia. ¿De qué se trata todo esto? Esto se trata de un juramento de lealtad. Eso es lo que quiere el anticristo. Entonces, esto es lo que veremos. Tú tienes una opción, o vives de manera leal al Mesías, el Cordero de Dios, o serás forzado a vivir de un modo que será leal al anticristo, al falso Mesías, este imperio maligno. Y si eres parte del imperio maligno, empezarás a trasgredir ciertas cosas de la ley de Dios. Cosas básicas de la ley. Estarás haciendo una imagen. La razón por la que esto sucederá, es que los verdaderos creyentes serán puestos en una situación en la que dependamos de Dios. No en nuestros recursos ni en nuestras finanzas, sino que dependamos de Dios para todas las cosas. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Que sepamos que Él es digno de confianza y Él puede sostenernos. Vamos a terminar. Mira el verso 18. Dice, Aquí está la mente que es sabia, porque esta bestia tiene un número. Y se puede calcular, porque es un número de hombre, y el número es 666. Ahora, ese número tiene un gran significado. Dice, Aquí está la mente que tiene sabiduría, y aquí está la verdad. Cuando estas cosas sucedan, en ese momento, quienes tengan sabiduría serán capaces de discernir el significado de ese número y a quién apunta, porque apunta a un hombre. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás viendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube.